Arcistas de iniciar procesos contra Andrónico Rodríguez como presidente interino de la ALP, se convoca a sesión plenaria para tratar los proyectos de Ley 73 y 75. El senador del MAS, Leonardo Loza, mencionó que Rodríguez no tiene miedo por trabajar y aprobar leyes en beneficio del pueblo boliviano y no incurrirá en ningún delito, agregó que lo que Choquehuanca no hizo en tres a cuatro meses lo hará Rodríguez en tres horas. Lo que no se ha hecho en tres, cuatro meses, lo que no ha hecho el señor David Choquehuanca en unas dos, tres horas, estoy seguro a la cabeza del Andrónico, podemos lograrlo y podemos responderlo con distintos temas aprobando. Pero el mercado dice que podrían ser procesados si se convoca por parte de Andrónico para tratar esta ley, la 073. Creo que hay un fallo, ¿no? Una resolución. Ese señor está acostumbrado a amedrentar el trabajo del pueblo, está acostumbrado a violar la constitución política del Estado, ahora quiere entrometerse al trabajo legislativo de la Asamblea. Creo que eso es totalmente inconstitucional. Ese señor tarde o temprano va a parar en la cárcel que tenga por seguro. Eso no va a impedir nuestro trabajo. Nosotros no tenemos por qué hacer caso a ningún prorrogado en nuestro país. Así que considero que el hermano Andrónico no tiene miedo por trabajar, por aprobar leyes en beneficio del pueblo boliviano. Considero que no vamos a tener ningún miedo a ningún adelantamiento, a ninguna amenaza que lamentablemente algunos intentan hacer. Senador, pero una cosa es la ampliación para las fechas de la selección de magistrados y otras, la 073 y la 075, que se podría convocar en el pleno de la Asamblea. Por supuesto. Si Andrónico convoca, si él decide colocar en la agenda o en el temario muchos temas o leyes pendientes, así como la 073 o la 075, no tendríamos ningún problema nosotros en aprobarlo, en rechazarlo, lo que sí se tiene que convocar, y eso para mí no es ningún delito.